Fiesta de la Tonada Puntana 2016 Música y baile, concursos de gastronomía puntana, empanadas, pasteles, tortas fritas, chivito popular estofado, feria de artesanos y productores, actividades deportivas y culturales. Actuarán el trébol mercedino, los cantores del manantial, las 100 guitarras mercedinas, ballet abriendo surcos, centro de jubilados nacionales y muchos más. Fiesta de la Tonada Puntana 2016 Sábado 19 de noviembre, 17 horas, en Plaza Pringles Organiza, Municipalidad de la Ciudad de San Luis